Yo creo que no se merece este país un presidente del Gobierno que niegue que en este país, en un año negro, en un año en el que, por desgracia, estamos viviendo día sí y día también cómo asesinan, cómo matan a mujeres por el simple hecho de serlo. En el mismo día en el que dos mujeres eran asesinadas en este país, una de ellas en la provincia de Sevilla, en Lebrija, el mismo día se niegue que la violencia de género existe. No se merece España un presidente que niegue que la violencia de género es un problema de Estado para este país. Porque los que gobiernan ya sabemos lo que han hecho, mirar hacia otro lado.